... Con toda esta fiesta de Carnaval de Encarnación nos estamos despidiendo de esta edición de Viva Misiones como siempre, la gran fiesta de esta temporada pasa por nuestro programa, nosotros año a año estamos compartiendo con los hermanos y amigos de esta ciudad y de este país todo lo que va avanzando a nivel turístico y también con esta fiesta social popular que ha realmente dado un paso increíble de superación con la nueva infraestructura del corsódromo y con todo lo que ustedes observan que por sobre todo es muchísima, pero muchísima alegría para estos días de Carnaval Desde aquí nos despedimos también de Viva Misiones Chau 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 ¡Suscríbete!